Indudablemente hemos avanzado en lo que es el plan de Argentina Conectada, Televisión Digital Abierta y Conectar Igualdad, que es un hecho inédito que en la historia de las telecomunicaciones no se había dado en tan poco tiempo y en los lugares donde hoy no hay ningún tipo de conectividad. Estamos ante un plan de telecomunicaciones nunca visto en la historia de la Argentina. Estamos en un todo de acuerdo con la política de Estado implementada por el Gobierno Nacional en la construcción del Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, Decreto 1552-10, Televisión Digital Abierta, Conectar Igualdad y la Red Federal de Fibra Óptica. Este plan fue considerado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como el más avanzado de la actualidad, mejor proyecto del mundo y más rápidamente elaborado. Este plan contempla la construcción de la Red Federal de Fibra Óptica con 60.000 kilómetros de redes estatal, provincial y mixta y permite la conectividad de TV digital y otros servicios a las zonas del país donde hoy no existe conectividad. Esto permitirá un precio homogéneo y accesible a todo el país, dejando la operación de la última milla a las cooperativas y pymes. Esta gran obra de infraestructura permitirá eliminar la brecha digital entre los que acceden o no a las telecomunicaciones. Convocamos al II Congreso Nacional de las Telecomunicaciones para garantizar la continuidad del rumbo marcado por nuestra Presidenta, Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y en definitiva, asegurar el servicio universal de telecomunicaciones para todo el pueblo argentino en condiciones de igualdad.